Hola, yo soy Fernando Villalona y quién diría que casi cumpliendo 40 años de esta canción, Zacarías Ferreira me hiciera el honor de grabarla en su disco, su DVD más reciente. Para olvidarme de ti fue una canción, la primera canción que escribió Rafael Solano para mí en aquellos tiempos del Festival de la Voz en el 1971. Gracias al maestro Rafael Solano por haber hecho eso por mí y gracias a Zacarías también por cantar mi canción Para olvidarme de ti. Que Dios te bendiga. Zacarías Ferreira Voy a arrancarte de mi pasado, nuestro ya se ha terminado. Voy a buscarme otro amor para olvidarme de ti. No puedo seguir a cada momento, solo contigo en mi pensamiento, voy a buscarme otro amor para olvidarme de ti. El día que te contaron, que por las noches y estando a solas, siempre pronunció tu nombre, como si yo te importara, te pusiste a llorar. No puedo seguir a cada momento, solo contigo en mi pensamiento, voy a buscarme otro amor para olvidarme de ti. No puedo seguir a cada momento, solo contigo en mi pensamiento, voy a buscarme otro amor. El día que te contaron, que por las noches y estando a solas, siempre pronunció tu nombre, como si yo te importara, te pusiste a llorar. No puedo seguir a cada momento, solo contigo en mi pensamiento, voy a buscarme otro amor para olvidarme de ti. Voy a buscarme otro amor para olvidarme de ti. De ti, de ti, de ti, de ti. De ti, de ti, de ti. De ti, de ti, de ti. Gracias por ver el video.